La Policía Comunitaria en la Ciudad de Florencia adelanta una serie de campañas de prevención dirigida a entidades financieras. Esto con el propósito de adelantarse a posibles fraudes y delitos financieros. Quiero agradecerle a la Policía Nacional por todo el apoyo que nos brindó en esta semana que estamos celebrando a Cama Colombia por el cliente. La idea fue darle a conocer a todos nuestros clientes cómo evitar y ser víctima de las diferentes modalidades de fraude que tenemos, que se presentan. No permitir que personas externas le brinden apoyo con el fin de cometer el fraude. Hacerse pasar por funcionarios, cambiar la tarjeta y que esté encaminado a que le afecten su patrimonio, su dinero.